Música Decíamos, estamos ya con los titulares de la empresa Eliusuaia, Osvaldo Mella y Roberto Valdés. Bienvenidos ambos. Bueno, yo lo decía al inicio del programa, es decir, hoy vamos a hablar de helicópteros, es decir, cuando todo el mundo conoce los helicópteros que andan dando vuelta por arriba de la ciudad, por los valles, por la ruta, digamos, el escurso y todo lo demás, y la verdad que como experiencia andar en un helicóptero es una experiencia alucinante, pero hay que también entender que los helicópteros no solamente se utilizan exclusivamente para turismo, sino que aquí, en el caso puntualmente de ustedes, sean utilizados para salvatajes, para incendios forestales, para investigación, pero bueno, digamos, Elisuaia tiene un proyecto que ha presentado por iniciativa privada a la municipalidad de Elisuaia, puntualmente, para instalar un helipuerto dentro de la ciudad, puntualmente, para que todos aquellos que conocen, en la intersección de Yaganes y la costa, sí, la doble mano de la maipú, más conocida como la doble mano de la maipú, pero sobre la costa. Cuéntenos de qué se trata, puntualmente. Es decir, o mejor dicho, ¿cómo nace este proyecto? Porque ustedes hace rato vienen volando. Bueno, como nace la empresa. Es decir, la empresa nace por un tema pasional, tanto Roberto como yo somos pilotos de avión de hace muchos años, instructores de vuelo, y siempre pensábamos que un helicóptero en Ushuaia estaría interesante. En su momento lo habíamos propuesto, nosotros estábamos en el aeroclub, lo habíamos propuesto traerlo para el aeroclub de Ushuaia. Bueno, no hubo el consenso adecuado y Roberto dice, íbamos nosotros. Y fuimos y compramos un helicóptero un poco por esa pasión que nos lleva de volar. Y a partir de ahí empezaron a aparecer distintos pedidos. Lo primero que apareció fue un fotógrafo chino muy famoso, a la semana que estaba el helicóptero acá, quería ir a sacar fotos en Italia de Glaciar Perito Moreno. Nosotros en ese momento apenas podíamos volar, y el tipo quería que fuéramos 600 kilómetros y a volar arriba de los graciares. Teníamos un piloto profesional, que había sido instructor en la Armada, que es Carlos García Admin, y dijo, sí, sí, vamos. Él se había ido a capacitar con nosotros, a adaptarse, y eso fue lo primero que hicimos. Y a partir de ahí vinieron distintos eventos relacionados con el turismo. Bueno, entonces empezamos a decir, bueno, hay que capacitarse, entonces empleamos casi dos años estudiando y capacitándonos con varios vuelos, con este helicóptero, uno de los helicópteros que ahora son, en ese momento era el único, varios vuelos hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, desde Ushuaia. Desde Ushuaia, con todas las condiciones. Y a partir de ahí, también en seis meses de estudio para hacer pilotos comerciales de helicóptero, y seis meses de estudio más para hacer instructores, más unas 150 horas de vuelo. Entonces, allí nace el Ushuaia, digamos, con pasión y con pilotos locales y empresarios locales. Y a partir de ahí, uno de nuestros gurúes del tema de helicóptero era Pilu Muriel, todos lo conocen. Entonces, Pilu nos aconsejó bastante, y para el 2009, que ya habíamos empezado a hacer algunos rescates, y había empezado a volar, nos dimos cuenta que un helicóptero era insuficiente. ¿Por qué? Porque a cualquier lugar que vamos aquí, no hay caminos, son lugares siempre inaccesibles donde anda el helicóptero. Y el helicóptero más cerca que está es a 600 kilómetros en la parte norte de la isla. Bueno, decidimos, tomamos con Roberto la decisión de comprar un segundo helicóptero, y cuando compramos el segundo helicóptero, justo fue en la época de la crisis del 2009, 2008-2009, creamos un pequeño monstruito, a todos los helicópteros, entonces había que darle de comer. Y a partir de ahí empezamos a impulsar la empresa dedicada al turismo. Nosotros, desde el primer día, lo que tuvimos, un fuerte apoyo de la Armada. La Armada nos ha apoyado con todo lo que nosotros estamos haciendo, lo cual estamos muy agradecidos, y actualmente seguimos operando del viejo aeropuerto, de la vieja estación aeronaval, que hoy es la base naval integrada. Es donde, digamos, en la carga duermen los helicópteros, es decir, todo el material que tiene el usuario en este momento. Pero es una base militar. Bueno, a partir de que vimos empezamos a ver, a intervisarnos, cómo funcionan los helicópteros relacionados con el turismo en el mundo. Entonces empezamos a mirar. Miramos en Estados Unidos, después miramos cuáles son los lugares importantes. Bueno, Nueva Zelanda, un lugar pionera en el cuidado del medio ambiente, pionera en el turismo de aventura, o lo que se llama hoy experiencias de aventura, Australia. Y a partir de ahí empezamos a recoger información. Y qué vimos, que en la parte central, de donde están las zonas turísticas, hay un helipuerto. Entonces empezamos a mirar el proyecto. Nosotros estábamos en la base aeronaval, estábamos cómodos, pero es una base militar, con proyectos militares. Entonces estamos acotados en el tiempo. A partir de ahí entonces empezamos a mirar. Empezamos a mirar desde el Parque Nacional. Distintas zonas, distintos lugares. Vimos que todo lo que es el Valle del Pipo es una zona bastante complicada por el tema de vientos. Llegamos a la costa, están los barrios, el cementerio. La península es una tierra que hoy está en discusión entre la Armada y la Gobernación. A ver quién tiene injerencia en eso, en el Aeropuerto Nuevo. Llegamos a la Bahía Encerrada, que es una reserva natural urbana. De ahí pasamos a la zona del Cronáutico, que era una zona difícil. De ahí pasamos entre el Muelle y el Muelle de la Armada, entre el Muelle Comercial y el Muelle de la Armada. Seguimos mirando hasta el Centro Comercial. Después Contenedores, después Pesquera Bigli, Contenedores, fábrica, Contenedores, 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 y un espacio en la zona de la desembocadura del río Olivia, que orográficamente es muy complicada para operar con helicópteros. Me imagino, sobre todo, vientos predominantes y el tema de los pájaros, es decir, la salida donde prácticamente está llena de gavetas todo el año. Sí, y aparte, bueno, hay muchos desniveles, no es un lugar apropiado. Entonces empezamos a mirar este espacio. En este espacio vimos que era un espacio que fue rellenado, que fue ganado al mar con roca. Un espacio que tiene una salida hacia el agua. Un espacio que ya tiene unos 30 metros desde la línea de vereda hasta el agua. Hicimos los estudios, las aproximaciones, todo esto fuimos bastante tiempo antes. Perdón, vamos a ir presentando, director, hay un video puntualmente que me gustaría que lo vayamos presentando mientras vamos dialogando aquí con Mella como para que el televidente se pueda dar cabal idea de qué estamos hablando puntualmente. Esto es parte de lo que usted mencionaba, Mella, es decir, las distintas experiencias de helipuertos en distintos lugares del mundo. Sí, fíjense que por ahí, por ejemplo, a muy escasos 30 metros, está una estación de servicio. Esto es la ciudad de San Pablo, helipuertos en altura. Esto es en Nueva Zelanda. Fíjense dónde ponen helicópteros, hay aviones, hay barcos. Esto es Australia. Melbourne en el 2013 fue la ciudad con mejor calidad de vida, salió número uno en el ranking, ahora está entre las primeras cinco. También Nueva Zelanda. Ahí fíjense, hay una feria, una terminal de ómnibus. Y esto es lo que nosotros soñamos para la ciudad. Ahí está puntualmente, visto desde arriba. Esto es un anteproyecto, esta es la idea del lugar. Después hay que trabajar en el proyecto definitivo, si la ciudad la quiere, si la ciudad no lo quiere, bueno. Así están las trayectorias de aproximación y despegue. Y esa sería una aproximación toda sobre el agua. La ventaja que tenemos ahí, no pasamos sobre ningún lugar poblado, ni en el aterrizaje, ni en el despegue. Ante determinadas emergencias que podrían llegar a darse, ya sea con turismo o lo que sea, se está en un lugar de fácil acceso, inclusive. Bueno, a la presentación que hicimos nosotros vino el comandante Tufro. El comandante Tufro hace 26 años que es el que da los cursos de seguridad de vuelo en helicóptero. Los da en Córdoba, un lugar alto o difícil. Y él comentaba, cuando estaba aportando a la presentación, que nunca desde que está en los Robinson, nunca ha habido una plantada de motor. Es decir, nunca se paró un motor de un helicóptero de estos. Es decir, no hubo accidentes porque se haya parado un motor, por ejemplo. De hecho, no hay reportada falla de los helicópteros, más allá de lo que puede haber sido un error de pelotaje o un tema de eso. Cuando hablamos, hay gente, o por lo menos algunos ciudadanos, que han planteado alguna serie de objeciones. Es decir, puntualmente, no al proyecto en sí, porque está todo el mundo de acuerdo. Ustedes han hecho la presentación del proyecto a través del municipio de la ciudad de Usoya, pero si algunos ciudadanos planteaban que a criterio de ellos no sería de pronto el lugar más apto. Pero no han dado, digo, a ver, si yo digo, esto no me gusta, este lugar mínimamente debería proponer otro lugar. Cosa que yo no he escuchado. Yo estuve en la presentación y no lo he escuchado. ¿Cómo está este tema? Sí, mirá, la conclusión que nosotros sacamos de todo esto es que, bueno, hay oposición, como vos bien lo mencionás, la mayoría por un tema de impacto visual, según algunos. Nosotros el planteo que siempre hicimos fue de que sea a nivel de la vereda, justamente para que no entorpezca el paisaje que tiene Usoya hacia el canal. Esto prácticamente, o sea, no hay un impacto visual concreto referente a esto. Así que... A ver, más impacto visual tiene el puerto de nuestra ciudad con la cantidad de contenedores que hay. En conclusión, yo tampoco tengo algo concreto que haya recibido de por qué no. Nosotros le hemos presentado estudios de prácticamente todo, desde el impacto visual hasta el tema del sonido, del ruido, porque ustedes saben que los helicópteros hacen ruido, pero en esa zona que nosotros planteamos, inclusive un camión con un contenedor que va hacia la zona industrial, produce más sonido, más decibeles que el helicóptero. Aparte, digamos, el helicóptero en el momento en que esté... Digo, pregunto esto, ¿no? Aquel que no sabe es como que pregunta a lo mejor para vos, pero en el momento en que el helicóptero aterriza, carga sus tripulantes, sus pasajeros, y vuelve a despegar. ¿De cuántos minutos estamos hablando normalmente? Estamos hablando de la aproximación 8 segundos, más o menos. Y podrá estar... A ver, el helicóptero hace mucho ruido ingresando al helipuerto, lo que puede ser 8 segundos, y es menos decibeles que un camión... Recuerdo, menos decibeles que un camión cruzando. Después podremos estar 2 o 3 minutos posados, haciendo recambio de pasajeros, y volvemos a salir. En realidad, digamos, este helipuerto se va a utilizar solamente para bajar y subir pasajeros, nada más. Y eventualmente estar estacionado en el helicóptero, digamos, sin el rotor funcionando. Obviamente. ¿Cómo sigue todo esto? Porque yo lo que planteaba era... Por ahí mucha gente conoce, en el caso puntual, yo recuerdo los incendios que hubo en la zona de Bahía Taditos y demás. Ustedes fueron los que dieron el aviso temprano. Es decir, la gente se enteró porque ustedes fueron los que avisaron que había un incendio, por ejemplo. Estábamos volando justamente con Osvaldo, estábamos haciendo un vuelo nuestro, y en el lago vemos una columna de humo. Entonces, bueno, decidimos acercarnos. Creo que también un avión de aerolíneas nos había avisado también que había una columna. Por moto propio decidimos ir al lugar a ver cuál era el problema. Y bueno, cuando sobrevolamos la zona nos dimos cuenta que había tres o cuatro árboles prendidos, lo que hicimos inmediatamente es retornar y avisar a Defensa Civil y a los bomberos. Y a partir de ahí comenzaron a hacer camión de bomberos, es decir, helicóptero de bomberos ustedes. Es decir, con todo el personal que venía constantemente a las zonas. Después de un tiempo, sí. Sí, sí, sí. Primero hubo todo un, digamos, un desarrollo, bueno, hubo como cuatro o cinco horas de demora. En todo esto se le ha tocado bien. A ver, la gente que fue a apagar ese incendio pudo llegar a tiempo gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Si hubiera sido con una decisión de usar las herramientas adecuadas en el tiempo adecuado, hubiéramos llegado antes y hubiéramos, hubiese existido la posibilidad de que no se hubieran quemado 4.000 hectáreas. ¿Esto tiene que ver con, a veces, demasiados voces ante un incidente de estas características? Bueno, lo que está pasando es... Como opinión, no tiene nada que ver con lo del helipuerto. No, no, no tiene nada que ver con lo del helipuerto, pero lo que está pasando, y esto uno lo dice como ciudadano, más allá de tener los helicópteros, pero quienes vivimos acá, siempre escuchamos que acá es una zona que hacen falta helicópteros. El Estado... Tenía helicópteros y lo tiene... No puede sostener un sistema. De hecho, está a la vista, tiene un helicóptero parado hace 10 años, juntando tierra, que salió una fortuna, no lo puede sostener, no puede sostener una actividad como esta. Por lo menos los estados que yo conozco. Ninguna provincia, hoy no hay, salvo la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna provincia que haya podido sostener una flota de helicópteros en la provincia. Helicópteros, perdón, que también, digo, como para ir avanzando en el tema de Minusosado, para salvamentos, que no sé si todo el mundo conoce, que ustedes han hecho salvamentos, es decir, normalmente, es decir, cuando hay que utilizar helicópteros, ustedes van y lo hacen y después preguntan. Sí, claro. Pero ahí lo hacen. Se lo escuchaba y que la verdad que no lo conocía. Hacemos entre 10 y 15 rescates por año. Y la mayoría nos termina llamando un vecino de la ciudad que está ocurriendo algo y, bueno, y por favor salí y demás. Nosotros, de todas maneras, siempre lo coordinamos con Defensa Civil. En la mayoría de los casos salimos, no preguntamos. Y, bueno, de hecho, tenemos un registro nosotros en los diarios de todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, yo en lo personal, yo quería por lo menos presentar, digo, porque me parece importante que la comunidad conozca un proyecto de estas características, cada uno tendrá su opinión. Me parece que lo importante es conocer que solamente, como yo decía, un helicóptero no se utiliza exclusivamente para hacer turismo, sino que tiene otra serie de usos y, fundamentalmente, más en un lugar como este, es decir, como Uxuaia, donde hay para determinados lugares pocos caminos, donde muchos turistas se internan en lugares que son bastante inaccesibles, donde eventualmente puede haber accidentes y no se llega fácilmente a través de los medios tradicionales. Y yo diría que casi una de las pocas o únicas formas de llegar es a través del helicóptero. Por eso nos parece importante que la comunidad conozca, conozca este proyecto, ¿sí? Por ahí, aclarando un poquito este tema, es decir, esta es una empresa privada, el lugar, nosotros lo elegimos, pero aparte de todas estas cosas, hoy somos generadores de trabajo, generadores de divisas, porque el turista viene y deja aquí divisas, generadores de empleo. Por ahí lo que nosotros decimos es, esta es una pasión, obviamente, si no logramos que el negocio sea rentable, los helicópteros tienen una vida acotada. Es decir, si el emprendimiento este funciona y es rentable, con gente local va a seguir funcionando. Entonces, lo que nosotros venimos ya hace un año y medio, insistimos, hablamos, decimos, digan no, es decir, los que no están de acuerdo, las autoridades que tienen que tomar decisiones, tanto a nivel municipal como a nivel del Consejo Deliberante, digan no, o digan sí. Ahora, si empezamos a escuchar, en esta audiencia que hubo, sí, hubo tres o cuatro personas que dijeron, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, yo quiero mirar otra cosa. Como uno ya tiene muchos años, también son los mismos que hace unos cuantos años, decían, yo no quiero el tren, a mí no me gusta el trencito, a mí no me gusta el aeropuerto, yo no quiero el aeropuerto, que los pájaros, que esto, no quiero el Cerro Castor, a mí no me gusta. Todo cambio tiene impacto. Medio, yo recuerdo algo, y yo lo mencionaba el otro día, hace años atrás, cuando se planteó de alguna manera el proyecto del camino costero, sobre la zona de Playa Larga y demás, muchas voces se alzaron y tenían que ver con esto de que va a haber impacto visual y todo lo demás. Y yo, en todo caso, voy a ser responsable a todas esas voces que en su momento plantearon esto, porque pensemos lo siguiente, anoche hubo un sismo en Tierra del Fuego, estamos esta madrugada a 4 y pico de la mañana, muy poca gente se enteró, vivimos en una zona sísmica, el día que tengamos un sismo importante y la única ruta que tenemos, que es la Ruta Nacional Número 13 Corte, yo quiero saber si todas esas personas que dijeron que podía haber impacto visual, porque la ruta que se podía hacer sobre el lado de la costa, con todo lo que planteaban y demás, se van a hacer responsables. Digo, me parece, porque, ¿saben qué? Yo estoy cansado del perro del hortelano, en buen criollo. Gente, gracias, muy amables. Muchas gracias, por eso. Espero que se haga. Gracias. Ojalá. Espero que se haga. Y espero que las autoridades correspondientes pongan lo que hay que poner, es decir, la responsabilidad no piense en otra cosa como para poder definir un tema de estas características. Pausa, luego de la pausa vamos a hablar de las PAS. Gracias. 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 Gracias.